hola qué tal muy buenas tardes noches a la hora que me estén sintonizando bienvenidos a mi canal su sitio 2020 explorando la sexualidad humana como están espero se encuentren súper bien al igual que yo muy contenta como siempre como en cada emisión muy agradecida les mando a todos un millón de besos donde quiera que estén donde quiera que me vean de verdad mil gracias gracias por estar aquí gracias por verme regalarme unos minutitos seguirme como siempre también muchas gracias a todas las personas que me siguen en plataformas facebook instagram tick tock que sigue funcionando muy bien tick tock al parecer lo van a banear en eeuu creo yo desde mi punto de vista es tipo como manipulación para la negociación que tienen las grandes empresas de eeuu para comprarla está este gran gran tick tock pero bueno vamos a ver darle tiempo al tiempo a ver cómo cómo va funcionando cómo va quedando ahí la situación y bueno estaremos dándole seguimiento platicando con ustedes y pues bueno estamos en un viernes más de cine erótico sí señores así es espero esta película les guste mucho como muchas otras gracias a todos por sus comentarios tan padres aquí en youtube de verdad se los agradezco mucho esto me llena de entusiasmo de alegría para continuar y para seguir dándoles a ustedes mucha información datos de todo lo que es la sexualidad del erotismo y muchas otras cosas más que vienen adelante en esta ocasión vamos a platicar de una película española de 1999 segunda piel dirigida por el señor gerardo vera una película súper buena súper interesante como siempre les dejo el link en la en la caja de comentarios allí está para que la vean al principio de la película les pone ahí como un anuncio para que compren un software de seguridad pero no hagan caso tarda como unos 5 o 10 segundos y se quita y empieza ya la película para que no hagan caso a ese anuncio que les ponen antes de que iniciara la película entonces ahí está el link para que la vean después este si ustedes me quieren comentar pues todos los comentarios son súper bienvenidos de verdad muchas muchas gracias bueno pues esta película me dejó pensando muchas cosas la verdad muchas muchas cosas y pensando quería yo en una situación así la verdad que sí es bastante me imagino que difícil complicado es es segunda piel es una historia podríamos decirlo vamos a ponerlo como un drama más bien si es un drama es una película que nos cuenta la historia de un matrimonio un matrimonio que está pasando por lo que pasan todos los matrimonios esas etapas de difíciles que viven los matrimonios los de los personajes principales en en esta película los protagonistas javier bardem que me encanta ese hombre no saben cuánto me gusta este hombre de verdad me me fascina jordi moya y ariadna hill estos tres bueno entre muchos otros personajes son los personajes principales de la película donde jordi moya que se llama alberto en la película está casado con elena que es adriana adriana hill ellos son un matrimonio y está pasando como que no están muy bien las cosas y ella empieza a darse cuenta que que algo anda mal con él y curiosamente por ahí se encuentra un un documento que le hace ver que pues él estuvo en un hotel y uno como mujer ya a veces te das cuenta intuyes cuando ya las cosas no están bien no uno siente esa tienes esas sensaciones a dentro de uno que te dice que las cosas ya no están marchando bien y uno se da cuenta fácilmente no sé qué tanto se den cuenta a los hombres pero las mujeres y bueno al menos en mi caso no es muy intuitiva y te vas dando cuenta y el matrimonio está pasando por dificultades pero este este personaje alberto mantiene una relación con con este otro personaje que se llama diego que es javier bardem él es un médico homosexual muy muy como que muy desenfadado muy relax el tipo tiene una pinta si muy relax y el alberto tiene una hay una relación con este hombre no y ahí empieza el conflicto porque la esposa se da cuenta obviamente en un principio pues ella le dice oye pues dime quién es no dime dime con quién te estás acostando qué podemos pensar las mujeres dime quién es ella cómo se llama luego luego lo que nos viene a la mente es quién es y por qué o qué estamos haciendo mal para que se vaya con otra pero imagínense ustedes darse cuenta que que no es otra sino que es otro eso se ha de ser bastante fuerte yo en mi experiencia personal a mí me tocó vivir la infidelidad darte cuenta créanme que es una de las cosas más feas que nos pueda pasar el estar en un matrimonio y que te engañen cuando aparentemente todo lo habíamos hecho bien cuando uno cree que uno se ha portado a la altura y uno ha cumplido con lo que se tiene que cumplir en un matrimonio y de repente te das cuenta de que pues te están engañando es algo algo muy feo que bueno poniéndolo también desde desde la edad que yo tenía pues yo era mucho más joven no tenía la experiencia ni el conocimiento que tengo ahorita pues yo creo que si me hubiera pasado ahorita lo hubiera tomado de una manera muy distinta pero en ese momento fue algo súper fuerte para mí fue una experiencia muy muy desagradable que no se la deseaba nadie porque creo yo que que no se vale no cuando ya las cosas no están funcionando pues yo creo que lo mejor es hablar llegar a acuerdos y decir sabes que esto ya no está funcionando no mejor nos separamos que llegar a esos a esos extremos es muy desagradable desde mi experiencia desde mí es una opinión pues muy personal no el hecho de pues de que te traicionen creo yo que que no no se vale y también en cuestiones de sexualidad ahorita que estoy estudiando tanto y que estoy aprendiendo tantísimo en la sexualidad créanme que en la cuestión de la sexualidad la comunicación es clave la comunicación es elemental pero estamos educados a no hablar de sexo no hablar de sexualidad a no expresar nuestros todo lo que sentimos todo lo que pasa en relación al sexo es un tema tabú aún hoy en en 2020 y seguimos con un chorro de tabús y un chorro de cosas en la cabeza que desde mi punto de vista pues no no son correctas no y mientras no hablemos sino habrá toquemos estos temas pues menos vamos a seguir aprendiendo y creciendo y enterándonos de muchas cosas que creo yo son muy muy importantes pero bueno regresando a la película ella se da cuenta de que él está engañando y si está engañando con pues con un hombre igual esto es bastante bastante fuerte para ella más sin embargo ella se ve que le tiene un gran cariño un gran amor porque trata de entenderlo trata de entender su posición y también se ve que lo ama lo ama mucho porque lo lo perdona lo acepta y trata de seguir adelante más sin embargo él él sí sufre bastante él tiene conflicto él tiene conflicto él tiene conflicto yo en un principio pensaba que era bisexual porque también pasa no en esto de la sexualidad hay de todo y todo es aceptable y todo es respetable siempre y cuando las personas estén de acuerdo todo es válido todo siempre y cuando las personas involucradas acepten y quieran todo se vale dicen por ahí en el amor y en la guerra todo se vale y en cuestiones de sexualidad todo se vale y todo es respetable entonces él sufre bastante es un personaje bastante atormentado con bastante conflicto porque dentro de él siéntese deseo y esa pasión por por Diego que hay ese hombre como me gusta pero de verdad esa pasión que él siente es bastante fuerte y nos manejan las emociones de la pasión y el deseo nos nos lo retrata muy bien muy muy claramente como hay conflicto de él y pues él es realmente le gustan los hombres y siempre lo ocultó y me pregunto yo cuántas personas vivirán en esa situación creo que bastantes que como les dicen pues no salen del clóset por miedo a los prejuicios al que dirán o a la familia y ha de ser muy complicado muy complicado si fue es complicado cuando tengo te engañan con con alguien de tu mismo género imagínate cuando es alguien del otro género ha de ser todavía mucho mucho más complicado desde mi punto de vista claro cada cabeza es un mundo y cada quien ve las cosas de forma muy distinta en esto de la sexualidad creo yo que todo es muy personalizado cada quien tiene su historia cada quien tiene sus gustos cada quien tiene sus creencias cada quien tiene su manera de ver y de vivir y de sentir la sexualidad y el sexo entonces en esta película realmente nos retrata yo pienso la pasión y el deseo tan grande que hay entre entre alberto y diego es bastante fuerte más sin embargo pues diego le dice pues yo me hago un lado no yo me me voy es un personaje atormentado muy atormentado es un drama sin embargo al final es una gran historia de amor porque al final nos 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 da un mensaje de amor de amor desde la homosexualidad de amor desde desde el matrimonio la esposa que pues finalmente lo acepta lo perdona lo intentan lo entiende lo apoya desafortunadamente pues las cosas no terminan muy bien no se las voy a contar todas porque bueno pues entonces ya no tendría chiste véanla súper interesante también yo creo que es un tema que tengo que tocar tengo que tomar ese tema de la homosexualidad los conflictos que se viven ahora ya obviamente está muchísimo más aceptado que hace 20-30 años no sé ustedes cuéntenme denme su opinión platíquenme qué opinan qué piensan véanla súper intensa súper fuerte y wow conflicto de emociones conflicto de sentimientos conflicto de pasiones el amor de la esposa y pues digo chispas como mujer que qué difícil ha de ser pero también qué gran amor le tuvo ella es un gran gran amor de verdad una película muy padre vale la pena véanla está muy buena y por favor platíquenme qué opinan denme sus comentarios de verdad me ayudan mucho me apoyan mucho pues se las dejo de tarea véanla y cuéntenme muchas gracias a todos gracias por su tiempo gracias por verme esta película muy buena segunda piel de Gerardo Vera buena 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 película española Intensa, fuerte, triste Pero creo que Retrata la realidad de muchos El sufrimiento, el dolor Pero sobre todo La aceptación y el amor Creo que me quedo con eso Gracias a todos, cuídense mucho Les mando muchísimos besos Los quiero mucho donde quiera que estén SusiQ2020 Explorando la sexualidad humana Los veo muy pronto Besos, bye